LUCERO DE LA MAÑANA Si acaso estamos muy lejos de mi tierra y canata Dime lucero del alba, dime lucero del alba si ya vamos a llegar Si yo nací aquí en Soboto y mi fuerza es mi cantar Como no quieres que cante, como no quieres que cante Me sale del corazón Crucero de la mañana, préstame tu claridad Para guiarnos al regreso, para guiarnos al regreso a nuestra linda ciudad En Soboto sobresale el deporte, la poesía, pintura y artesanía Su exquisita rosquilla y el talento musical Precioso es mi Soboto con sus hermosos paisajes Hoy me voy a los cerritos, sigo a la montaña y me resbalo hacia el cañón Si yo nací aquí en Soboto y mi fuerza es mi cantar Como no quieres que cante, como no quieres que cante Me sale del corazón Crucero de la mañana, préstame tu claridad Para guiarnos al regreso, para guiarnos al regreso a nuestra linda ciudad Si me voy al espíritu, donde está el mirador Lindo veo a mi Soboto Orgullosa yo me siento, es haber nacido aquí Soboto ya no es el mismo, recordamos los burritos A sus mitos y leyendas Al campesino de Caite y a la flor de Deneje Si yo nací aquí en Soboto y mi fuerza es mi cantar Como no quieres que cante, como no quieres que cante Me sale del corazón Crucero de la mañana, préstame tu claridad Para guiarnos al regreso, para guiarnos al regreso a nuestra linda ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video